Correcto. Bien. Entonces, vamos a lo que es el sistema electoral. ¿Se ve, chicos? Ya. Bien. Para eso vamos a utilizar nuestra constitución. El artículo. El artículo 176 al 187. Toda la, toda la, todos estos artículos los he colocado en estas PPT. O sea, en otras palabras, este, del artículo 176 al 187 lo he colocado con, con este, ya. ¿Ya? Salgo, eh, automáticamente, ¿ya? Todos, o sea, son los artículos con dibujitos, en otras palabras. Ya. A ver, empezamos primero con esta parte que dice, el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones eh, traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. ¿Correcto? Y que los escrutinios, ayúdame, ¿qué crees que significa escrutinio? A ver. A ver. Escrutinio. Sea el reflejo exacto y oportuno, escrutinio será el conteo de votos. El conteo de votos. ¿Ya? Sea el reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas. Ayúdame, ¿qué son urnas? ¿Qué son urnas? Claro. Exacto, correcto, correcto. ¿Dónde depositan los votos, no? Por votación directa. Por votación directa. Por votación directa. Entonces, el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones se expresen en democracia, que los escrutinios sean el reflejo exacto de lo que los ciudadanos quieren y tener una transparencia en cuanto a la revisión de votos en las urnas. Ahora, este sistema electoral que nos dice la Constitución, tiene la función del planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales. O de referéndum, ¿no? O de referéndum. U otras consultas populares. U otras consultas populares. ¿Ya? El mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas. Y el registro de los actos que modifica en el estado civil. ¿Ya? Gracias. Comenzamos con el primero. El primero es el Jurado Nacional de Elecciones. Comienzo con la primera función, la más importante. ¿Cuál es? Administra justicia en materia electoral. ¿Quién me ayuda? ¿Quién se encargaba de la administración de justicia en el país? No. No, 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 no. Cuidado, Paula. Cuidado. La Junta Nacional de Justicia se encargaba de elegir, designar en todo caso, designar a los jueces y fiscales. ¿Quién se encargaba de la administración? Exacto, Karime, Yamilé, Quirós. Correcto. El Poder Judicial. Pero en su primer principio jurisdiccional del Poder Judicial menciona lo siguiente. Que el Poder Judicial administra justicia, administra justicia, pero tiene excepciones. ¿Quién se acuerda de cuáles serán las excepciones? Uno era en materia arbitral. Es decir, no se mete en arbitrajes, en laudos arbitrales. El otro era en materia policial y militar. Ahí está el famoso juzgado policial, jugo militar, que le llaman el fuero. Fuero policial, fuero militar. Y el último, en donde no se mete el Poder Judicial, es en materia electoral. ¿Quién entonces es la máxima administración de justicia en materia electoral? No es el Poder Judicial, sino que el Jurado Nacional de Elecciones. Fíjense, una consulta. Una consulta. Entonces, ¿podría la Corte Suprema, máxima entidad del Poder Judicial, podría la Corte Suprema, dictar una sentencia que modifique, que modifique una sentencia del Jurado Nacional de Elecciones? Obviamente que no. 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 Correcto, no. Entonces, ¿qué podemos decir? Que administra justicia electoral, fiscaliza lo único que realiza esa administración es el JTRE. Y ni siquiera la Corte Suprema, mira que estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia de todo el Poder Judicial, puede hacer una modificación de las sentencias de la Corte Suprema. Ok, listo. Bueno, este, también no sé si habrás visto los jurados electorales especiales. Muchos de estos jurados son la primera instancia, ¿ya? El cual te puede sancionar por alguna infracción que has cometido en la ley electoral. Pero tu última instancia para apelar de alguna sentencia de un jurado electoral es justamente el Jurado Nacional de Elecciones. O sea que la mayor instancia de todo lo que es la justicia electoral, la mayora, es el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, ¿está entendido eso? ¿Y qué significa, profesor, administrar justicia electoralmente? Porque en una administración de justicia, en el Poder Judicial, tú determinas quién es culpable y quién es inocente. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, ¿habla de eso? No. ¿De qué habla? Habla de que si es válido o no un proceso electoral. De que si es válido o no un proceso electoral. ¿Listo? Muy bien. Otro. Fiscaliza los procesos electorales. O sea, en el proceso electoral se encarga de ser observador. Recuerda. Examen de admisión. Tiene la capacidad de declarar nulo un proceso electoral. Imparte la educación electoral. Y mantiene el registro de las organizaciones políticas. El ROC. Ahora vamos a hacer una pequeña búsqueda. Usando el internet. ¿Vale? Registro de organizaciones. Políticas. Entonces. ¿Quién tiene el acceso? ¿Quién tiene la custodia del ROC? ¿Qué dice ahí en letras chiquititas? El Jurado Nacional de Elecciones. Una consulta, chicos. ¿Cuál es la diferencia entre un partido político y un movimiento político? Que ahora se van a presentar. Mira, acá tengo partidos y tengo movimientos también. ¿Cuál es la diferencia entre un partido político y un movimiento político? De movimientos regionales y locales. ¿Cuál es la diferencia entre un partido y un movimiento? Que el partido, todo aquel candidato que se presenta por un partido, puede candidatear a elecciones de gobierno local, de gobierno regional y de gobierno central. cualquiera de las tres. Entonces, mira, mira, la lista de los partidos. ahí está entonces profesor, cualquiera de los candidatos que pertenecen a estos partidos cualquiera ya de ellos puede candidatear a cargos locales a cargos regionales y a cargos nacionales bueno, basta, ahora hablemos de los movimientos habla, un movimiento un movimiento solamente puede acceder a qué a cargos locales y regionales pero no puedes pertenecer a un movimiento político ya, que es más pequeño que un partido no puedes candidatear a cargos nacionales es decir, nunca vas a ver un candidato de un movimiento político candidateando a congresista o a presidente de la república ok bien, a ver mira, qué te parecen esos movimientos prepárate porque estos movimientos pueden presentar cargos a alcaldes y a gobernadores regionales a alcaldes y a gobernadores regionales concertación para el desarrollo regional fuerza regional movimiento regional patria joven patria joven y esos son los movimientos de lima región siguiente ¿qué otra función tendrá el curado nacional de elecciones? bueno orientado a garantizar respeto a la voluntad ciudadana consolida el sistema de partidos políticos que ya te mostré y fortalece la institucionalidad democrática es decir que la democracia se haga de acuerdo a la ley de acuerdo a la ley de organismos electorales ¿no? o ley del sistema electoral también le dicen ¿quién es la máxima autoridad del curado nacional de elecciones? ¿se acuerdan que les había dado una una tablita de ocas y te había creado cuatro principios ¿cuáles eran esos cuatro principios? claro ya hablamos de las funciones ¿ahora qué toca? toca 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 la autoridad ¿quién será la autoridad del jurado nacional de elecciones? el pleno del jurado nacional de elecciones en estos momentos estoy este estoy enviando estoy enviando un este un archivo de información ya para para Aldeir Aldeir te lo va a pasar ahí está ahí está la ley del sistema electoral ¿ya? está la ley del sistema electoral listo a ver el pleno del jurado nacional de elecciones me dice en materia electoral tiene iniciativa la formación de leyes claro como todos los órganos autónomos todos los órganos autónomos tenían esa característica ¿no? ya en materia electoral podían proponer leyes igual que la OPA igual que Renier por si acaso presenta al poder ejecutivo el proyecto del presupuesto del sistema electoral ¿cuánto es lo que cuesta un proceso electoral? este que viene en octubre tiene un valor ¿ya? entonces esa cantidad de dinero se le presenta al ministro de economía y finanzas ¿ya? para que lo incluya en el presupuesto público obviamente esto ya se incluyó en el presupuesto del 2022 ¿cuándo? el año 2021 recuerda en economía un presupuesto de un año fiscal se elabora un año antes este presupuesto el curado nacional de elecciones tiene que sustentarlo ¿no? ante el congreso bueno ya hicimos las funciones ya hicimos las funciones sería repetir a ver ¿por qué lo repito acá en la en la PPT? porque la constitución también lo repite fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio mantener el ROP ¿qué cosa era el ROP? el ROP es el registro de organizaciones políticas velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas administrar justicia en materia electoral acuérdate es como el poder judicial pero del sistema electoral y uno que no habíamos mencionado hasta ahora que es proclamar a los candidatos elegidos ¿ya? el resultado del referéndum o de otros tipos de consulta popular y despedir las credenciales correspondientes claro ¿te acuerdas cuando no se sabía si Pedro Casillo o Keiko quien estaba ganando ¿te acuerdas? en donde se contaron hasta el último voto ¿sí? ya ¿qué hizo Pedro Casillo? cada rato iba al curador nacional de elecciones diciendo este ya mi documento ¿no? mi documento mis credenciales que me autorizan a ser presidente sin credenciales no puedes ejercer ninguna función presidencial ni los gobernadores regionales ni los alcaldes todos los gobernantes tienen sus credenciales otorgados por el curador nacional de elecciones punto ¿cómo son elegidos? bueno te diré que bien difícil que te venga eso claro Paula acabo de decir que el ROP es registro de organizaciones políticas ahí están los partidos políticos y los movimientos políticos también expliqué Paula cuál es la diferencia entre partidos de un movimiento por favor no se me vayan ya ahora un elegido por la corte suprema entre sus ex magistrados otro elegido por la junta de fiscales supremos otro elegido por el colegio abogados de Lima otro elegido por los decanos de la facultad de derechos de las universidades públicas y otro elegido por los decanos de la facultad de derechos de las universidades privadas en otras palabras los cinco que son abogados ¿no? claro los cinco son abogados los cinco son magistrados los cinco necesariamente son magistrados son abogados correcto Marcia muy bien listo y son elegidos porque hay votación pero ten cuidado no vayas a pensar que es votación popular votación popular es votación de ciudadanos no es una votación pero de un grupo incluso se habla de una votación secreta o sea nadie tiene que decir por quien ha votado ¿no? claro entonces se escriben los nombres y ya está ¿no? tiene tanta cantidad de votos etcétera bien y finalmente no te olvides que ¿cuántos años va a estar el pleno del jurado nacional de elecciones? cuatro años correcto cuatro años características especiales no hay más instancia que el jurado nacional en materia electoral no pueden ser menores de cuarenta y cinco ni mayores de setenta años pueden ser elegidos una y otra vez claro aquí si no hay no hay cambios en la constitución política se reelege no es como la junta nacional de justicia que ahí si no hay reelección ese cambio lo hicieron el dos mil dieciocho bien sigo el cargo es remunerado y de tiempo completo pero ¿te acuerdas que podían ser los jueces y fiscales? ¿te acuerdas de eso? ¿que podían ser los jueces y fiscales? exacto docentes universitarios como todo juez como todo fiscal el jurado nacional de elecciones también puede hacerlo y si te dicen ¿quién es el gobernante que puede tener dos cargos? públicos públicos de gobierno hay solamente los congresistas porque los congresistas también pueden ser ¿de qué? pueden ser ministros ¿no? los congresistas también pueden ser ministros aprecian los hechos con criterio de conciencia sus resoluciones son dictadas en instancia final definitiva y no son revisables eso ya lo hemos visto contra ellos no procede recurso alguno el jurado nacional de elecciones declara la nulidad del proceso electoral también muy aparte de la decisión que puede tomar el jurado de anular un proceso electoral también esta es una pregunta típica ¿no? ¿cuántos votos en blanco o nulo se requieren para que se anule un proceso electoral? tienen que superar los dos tercios del número de votos si superan los dos tercios del número de votos ahí podemos decir que se declara nulo el proceso electoral ¿y quién lo declara nulo? no te olvides el único que puede hacerlo ¿quién es? el jurado nacional de elecciones listo ¿preguntas? pasamos al siguiente entonces ¿ah? OMP ¿qué significa la OMP? Oficina Nacional de Procesos Electorales acuérdate de la primera palabra oficina pero la O también puede ser de organización la OMP se encarga de la organización del proceso electoral repito la OMP se encarga de la organización del proceso electoral para los que no me entienden ¿qué pasa si se viene tu cumpleaños y tu hermano mayor te dice tu hermana mayor te dice yo lo voy a organizar ¿qué significa encargarse de la organización de un cumpleaños? algo muy sencillo ¿qué significará? ¿quién se va a encargar de qué? de comprar pues la torta de la fiesta el local ¿me entiendes? eso es la organización ¿sí o no? los preparativos claro de cuántos invitados etcétera etcétera bien justamente ya si yo te digo que la OMP se encarga de la organización del proceso electoral ¿de qué se encargará? claro de toda la parte logística de toda la parte logística exacto de toda la parte logística de todos los materiales de los locales de determinar en qué locales incluso no sé si alguna vez has visto un proceso electoral como tu padre te ha contado como es todos los útiles que ves en un proceso electoral proceden de la OMP el lapicero dice OMP el tampón donde vas a poner tu vida digital dice OMP el ánfora dice OMP la cámara secreta son hechas con cartones que dicen OMP hasta el refrigerio ya de los miembros de mesa viene una bolsita que dice OMP el sticker el sticker que te pegan en el DNI ¿qué dice también? OMP entonces la OMP se encarga de la parte logística ¿ya? a ver un ejemplo espérate se me ha movido acá ¿qué más funciones tiene? ya organizar el proceso electoral a ver déjame resaltarlo ya todos los todas las consultas populares además todas las actas y el material necesario para para el conteo de votos pero acá hay una especial dice que diseña diseña la cédula de sufragio ayúdame ¿qué es eso? es la cédula de sufragio diseña significa cómo va a ser el modelo diseña vamos hace el modelo de la cartilla en donde se va a marcar entonces la OMP también se encarga de eso listo otro otra función demasiado importante dime ¿a qué página tú entrabas cada 10 minutos 20 minutos para saber si Keiko había ganado o Casillo había ganado a la página del JNE de la OMP o del RENIEC ¿te acuerdas? a la OMP ¿y por qué? porque la OMP brinda la información oficial del cómputo del escrutinio o sea de quién va ganando en cada mes de sufragio la OMP es la que tiene resultado oficial profesor pero muchas veces dicen boca de urna datos ya esos son encuestadoras repito son encuestadoras la oficial ¿quién va a ser? OMP no te olvides lo que pasó entre Keiko y Kuchinsky también ¿te acuerdas cuando Keiko ya se sentía la ganadora porque las encuestadoras la daban a ella como ganadora pero la OMP saque el resultado oficial y se quedó con su celebración PPK fue elegido el presidente de la República ¿te acuerdas de ese bochornoso momento? claro ¿para Keiko? entonces no te olvides muchos pueden conseguir la información pero la información oficial le pertenece solamente a quién claro la información oficial a la OMP listo ya sabemos las funciones ¿qué sigue ahora? ¿qué sigue ahora? la verdad falta una más el contiguo entonces toda clase de elecciones de referéndum o de otro tipo de consulta popular se realiza en acto público interrumpido sobre la mesa de sufragio la OMP también participó por ejemplo en la elección de rectores de las universidades públicas siguiente solo es revisable en los casos de error material o de impugnación la OMP dicta las instrucciones y posiciones necesarias para el mantenimiento de la obra oye entonces cuando se tiene que mandar al policía o al militar ¿quién se encarga de determinar en cuál es la labor del policía o del militar? la OMP entonces la OMP ordena le dice ¿sabes qué? necesito tantos efectivos tantos policías tantos militares resguardando ese primer piso segundo piso es decir todo lo hace también la OMP sigo ya están las funciones ahora que nos toca la autoridad ¿quién sería la autoridad? el jefe de la OMP a diferencia del jurado nacional de elecciones este no es elegido es designado es nombrado ¿quién lo nombra? ¿quién lo nombra? la Junta Nacional de Justicia aquí sí aquí sí participa aquí sí participa la Junta Nacional de Justicia ¿ya? listo ¿por qué tiempo? ¿por qué tiempo? cuatro años Marcia no no Marcia cinco años no son cuatro años todos los electorales son todos los electorales son cuatro tanto el JTE tanto la OMP y el RENG claro ese señor ya no está por si acaso ahora es este el señor este ¿cómo se apelló este señor? tiene una opinión raro el nuevo jefe de la OMP carpeto carpelo algo así es bien él es nombrado y también removido por la JTN acá cuatro años una consulta una consulta ¿quién es el que tiene el periodo más largo de los OCA? ¿quién es el que tiene el periodo más largo de los OCA? claro Marcia ¿cuántos años? siete ¿quiénes tienen periodo constitucional? periodo constitucional del presidente de la república o sea entran en el mismo año que entra el presidente el directorio del BCR Luciana y la superintendencia de Banquiseguros claro no es como los cinco años que demora el tribunal constitucional que no tiene nada que ver con la presidencia ¿quién dura tres años? y puede ser prorrogado por dos más el ministerio público correcto por favor no me fallen con los años siguiente ¿está afecto a las mismas incompatibilidades de los integrantes del pleno de la JTN? claro no es a tiempo completo docencia y ahora vamos a renie el renie no digas la renie es el renie el registro ahora te pregunto el renie ¿qué hace acá? está ya metiche ¿no? ¿qué hace un proceso electoral el renie? ¿cuál crees que es su labor? porque que yo sepa el renie da el DNI que yo sepa el renie tiene el registro civil donde están pues los nacimientos matrimonios divorcios de funciones claro pero ¿cuál es su labor acá? ¿cuál es su labor más importante? correcto Marcia muy bien Paula está ahí no 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 Paula esa no es la más importante la más importante es que el renie hace una lista la lista de los ciudadanos que van a votar claro Paula a todos le puedes mentir de tu edad excepto a renie el renie no le puedes mentir claro sabe cuando tú vas a cumplir 18 y cuando te toca votar entonces ¿cómo se llama esa lista en donde están todos los que van a votar este mes de octubre se llama padrón electoral claro muy bien Francisco padrón electoral el padrón lo prepara y lo actualiza el renie ¿y quién lo fiscaliza? a ver mencioné eso ¿quién lo fiscalizaba? exacto muy bien el jurado nacional de elecciones ¿ya? correcto chicos ¿qué pasa si el próximo mes hacen este anuncio en la tele en la radio se cerró el padrón electoral el día de hoy dice ¿qué entiendes por eso? ¿qué entiendes por eso? que se cerró el padrón electoral no, no se cerró significa que todos los que cumplen 18 años después del cierre no van a votar claro el cierre es hasta el último participante de la votación se cierra el padrón ya no hay esa lista en donde tú vas a decir yo tengo 18 pero qué raro no voto porque no estás lo que se reviene y además se evita lo que es el voto golondrino ¿quién me dice que es el voto golondrino? ahora que está tan de moda eso es cuando por ejemplo personas de otras ciudades van con denis falsos o a votar pues digamos de un distrito a otro aquí eso es un voto claro lo que pasa es que cuando se cierra el padrón electoral ya con eso se evita de que otras personas cambien su domicilio ¿me entiendes? o sea si yo vivo en Santanita voto por las autoridades de Santanita pero qué pasa si en no sé Breña el alcalde de un candidato ¿no? por lo bajo está dando pues un kilo de arroz un kilo de azúcar una canasta de víveres aquel que participa pues en la votación de él entonces lo único que tengo que hacer es cambiar mi dirección de mi DNI ¿ya? a esa nueva ubicación entonces por eso se evita el voto golondrino cerrando las modificaciones del DNI en cuanto a domicilio ¿me dejo entender? ¿sí? bien el RENIE tiene dos registros a su cargo el registro electoral que es el padrón electoral y el registro civil el registro civil es donde alguna vez obviamente vas a sacar tu partida de nacimiento y también tus actos civiles como el matrimonio divorcio y lo que es la adopción claro matrimonio y divorcio el matrimonio subsartificado matrimonio te divorcias hay un ceguito divorciados y de funciones antes estas funciones le competían lo que es la municipalidad las municipalidades eran las entidades que tenían esta función ¿ya? listo ¿qué más me dice acá? prepara y mantiene actualizadas eso ya lo explicamos proporciona al jurado no hace las elecciones se rompe la información ¿correcto? mantiene el registro y identificación de los ciudadanos el DNI ¿desde cuándo es obligatorio el DNI? desde el nacimiento ¿no? yo me acuerdo en mi época hace muchísimas décadas atrás ya los mayores se diferenciaban por el color del DNI ¿no? ahora ya no porque el DNI incluso azul se obtiene a los 17 años y eso ya hemos hablado cuando hablamos de ciudadanía ¿no? incluso habían horrores de los alumnos cuando decían no voy a ser legal ¿no? ¿te acuerdas de eso? el DNI no te hace ilegal el DNI te identifica nada más y ese es el nacimiento ¿ya? no existe la palabra legal o sea que un día antes que eras ilegal y te volviste legal no entonces si es ilegal entonces estabas en la cárcel muy bien la máxima autoridad RENIEC el jefe RENIEC y el jefe RENIEC también ¿no? nombrado asignado ¿por quién? ¿ah? por la Junta Nacional de Justicia periodo renovable periodo renovable también por cuatro años ¿no? los tres son cuatro años pueden ser removidos por la misma Junta por falta grave ¿ya? en otras palabras cuando estás en contra de la ley electoral yo te he mandado ya la ley electoral si alguna de las autoridades me encuentra las leyes electorales entonces sencillamente pues es retirada de su cargo listo ahí hemos terminado vamos a proceder con la separata dame un segundito para sacar la separata chicos cualquier pregunta habla ahora o calla para siempre un ratito déjame verificar algo no le he mandado no le he mandado no le he mandado ajá no me mandaste ¿no? no, pero ya 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 ah bueno ya vamos con la pregunta uno ¿ante quién haces la dispensa por no votar porque tienes razones para no votar? jurado nacional de elecciones ¿ya? uno casa uy ahí ese quiz está para que saques perfecto ¿ah? las cuatro las cuatro dale de frente bien vamos con la dos la dos la primera sanción que se le puede hacer a una autoridad es el jurado electoral especial pero esa es la primera instancia ¿cuál sería la última instancia? lo dijimos ¿no? te acuerdas los JEE te dije que era la primera y la última es el jurado nacional de elecciones una pregunta y en el y en el caso de acuña en el caso de acuña cuando lo lo sacaron de la contienda ¿podía él que ha sido pues removido por como candidato por el jurado nacional de elecciones tendría ¿tendría alguna posibilidad de ir a otra instancia para cambiar eso de que no se le permitía ser más candidato ya algunos decían profesores puede acudir a la a la OEA a la carta democrática interamericana ¿te acuerdas? ya pero tú sabes cómo es el proceso ¿no? claro de acá a 11 años la carta se va a pronunciar ya para eso ya murieron los candidatos bueno siguiente número 3 la número 3 ahí está hablan sobre las elecciones avión avión la OMP no incorpora electores el reniegue es el que incorpora electores en el padrón con eso ya tenías dos eliminadas el JTN determina el número de regidores claro ¿no ves que maneja el rojo? la 4 beso la misma lógica de la pregunta 2 la número 5 avión la número 6 o ¿cuáles son los organismos del sistema electoral? JTN OMP RENIEC dedo 7 ¿quién se encarga de organizar el proceso electoral? la OMP ¿no? Beso 8 ¿qué institución se encarga de dicho proceso? la convocatoria de fiscalizar la convocatoria al referendo el jurado nacional de elecciones avión 9 ¿quién dicta las instrucciones para el mantenimiento del orden? es decir las instrucciones para que la policía y las fuerzas militares se encarguen pues de del cuidado del orden de la tranquilidad en el proceso claro los representantes de la OMP 9 beso 10 ¿qué conforma todo ese conjunto? JTN OMP RENIEC el sistema electoral casa 11 bueno el sistema electoral clave casa también 11 casa 12 esa es tan sencilla los integrantes del jurado de las elecciones ¿cuánto tiempo están? 4 años y pueden ser reelegidos 13 beso 14 ¿qué organismo autónomo tiene hipoteza para ser licencia final en cuanto a sentencias electorales? el jurado nacional beso y la última la 15 beso también listo lo dejo con Andair para el éxito gracias Marcia quiero ese ese perfect ya listo amigazo te lo digo quiero perfect